Así recibió la noticia uno de los párrocos más reconocidos de la ciudad sobre la renuncia del Papa Benedito XVI. Con mucho asombro, como toda la humanidad, tanto católicos como no católicos, han recibido con sorpresa la renuncia del Papa, dado que la tradición es que el Papa no renuncia. Normalmente se ha creado como una mentalidad monárquica, donde el rey está en el reinado hasta que muere, y el sucesor está pendiente de la muerte del monarca para sucederlo. ¿Pero hasta dónde pudieron incidir los problemas de la Iglesia Católica para la renuncia del Papa Benedito XVI? Yo pienso que el Papa no le huye al problema, sino que acepta la realidad de su edad, de su salud. Pienso que como un hombre inteligente, un buen alemán, pensador, dijéramos, encara la realidad. Y sabe que uno tiene que ser realista y cuando uno ya no puede servir más, pues simplemente renuncia y que otro haga las cosas. Así debe asumir los feligreses esta noticia y deben esperar sin entrar en pánico. Con mucha serenidad porque la Iglesia es muy grande, la Iglesia es, somos todos, de tal manera que todos mantenemos la Iglesia, no solamente el Papa, están todos los obispos, los sacerdotes y todos los fieles católicos. Esto será lo que siga después de esta noticia conocida el día de hoy en horas de la mañana en nuestro país. En este momento, al 28 de febrero, estará el Papa. Luego viene el Colegio Cardenalicio, que se reúne en cónclave para la elección del nuevo Papa. Mientras tanto, la Curia Romana sigue funcionando con todo el Secretario de Estado, con todos los secretarios de las distintas congregaciones. Cada uno en mi parroquia, yo sigo en la parroquia.